Hola chicos, esta es la segunda clase del curso de propagación. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de lo que es el cultivo in vitro, que es una de las técnicas de propagación vegetativa más importantes y más utilizadas, sobre todo en el área de agronomía. Bien, en esta presentación nos vamos a enfocar principalmente a cuáles son los tipos de cultivo, sus etapas, y en una clase aparte que les voy a mandar más tarde, vamos a ver específicamente los componentes de los medios de cultivo, pero por esta presentación de ahora solo nos vamos a enfocar en los tipos y en sus etapas. Bien, bueno, como habíamos visto en la clase pasada, todo nuestro cultivo in vitro y la propagación vegetativa en general, parte de las bases de que tenemos una célula totipotente, que se puede diferenciar en cualquier otro tipo celular. También tenemos, una vez tenemos nuestra célula totipotente, nosotros la podemos diferenciar en embriogénesis, o sea, la formación de un embrión, o organogénesis, que es la formación, como le dice, es un hombre de un oro. Bueno, a los dos se les llama morfogénesis, que es la formación de una forma, valga la redundancia. En temas de organogénesis, nosotros podemos formar un tallo solamente, que sería la caulogénesis, o una raíz, que sería risogénesis. Obviamente, nuestro objetivo final es la formación de una planta completa. Generalmente, primero se realiza la formación de tallo, y a partir de ese tallo se realiza lo que se llama el enraizamiento adventicio. La embriogénesis somática la vamos a ver en una clase particular más adelante. Ella va a tener su clase específica. ¿Cuál es el objetivo de la propagación vegetativa y del cultivo in vitro? Es propagar y producir plantas clonales, o sea, que sean, todas tengan la misma información genética a partir de la planta madre, de donde yo saqué mi material inicial, o de la planta stock, también se le dice. La micropropagación puede ser de dos tipos. La primera es la indirecta, ya que esto hace mención a la formación de un callo. Ya vimos la clase pasada lo que era un callo. Y es principalmente tejido desorganizado. No tiene una estructura definida y tampoco una función definida más allá de poseer células que se dividen constantemente y que están mayoritariamente en un estado desdiferenciado. O similares a las células meristemáticas. Este tipo de tejido puede ser un callo, una suspensión celular, porque se parte, puede partir de una sola célula. Protoplastos, que corresponde a la célula, pero sin la pared celular. Y al cultivo de antera. El otro tipo de propagación es la propagación directa, en la cual no necesito pasar por la formación de un callo para luego dar origen a la estructura que yo desee, ya sea embriogénesis o organogénesis, sino que se hace de manera directa a partir del material que yo seleccioné o del material del cual se inició la propagación vegetativa. Y este tipo de micropropagación parte de tejidos organizados, como son meristemas, ápices, nodos o raíces, o también a partir de embrión. Si bien yo les dije que, o sea, la propagación vegetativa y el cultivo in vitro produce clones, vamos a ver más adelante específicamente cómo se producen esos clones, pero yo puedo partir mi propagación vegetativa a partir de embriones, ya, de semillas, semillas psicóticas normales. Por lo tanto, ahí yo tendría dentro de, o sea, cada embrión en este caso tendría una información genética diferente, ¿cierto? A partir de cada uno de esos embriones yo puedo generar muchas plantas que son clones entre sí y clones del embrión inicial del que yo inicié. Pero sí tengo que tener en consideración que si parto de varios embriones, no todo mi cultivo in vitro es clonal entre todos, ¿ya? Los embriones se ocupan, por ejemplo, en plantas nativas. Cuando existe problema para propagar una especie nativa por las técnicas convencionales a través de la semilla, ahí se empieza a considerar la propagación vegetativa, ya sea cultivo in vitro o enraizamiento adventicio. Por lo tanto, a partir de estos callos, puedo yo generar este tipo de órganos o de tejidos que tienen una estructura más organizada. Entonces, si tenemos como principal objetivo del cultivo in vitro producir y propagar plantas clonales, podemos ver de dónde o cómo, a partir de qué procesos nosotros podemos generar una planta completa, ¿cierto? Porque uno ve muchas veces esta planta, que en realidad es un microtallo en un cultivo in vitro, en los típicos frascos de cultivo in vitro, en donde crece un tallo, ¿cierto? Pero sin raíz. Eso generalmente es lo que se ve en cultivo in vitro, pero como les decía en la clase pasada, yo la planta tengo que sacarla de ahí y tengo que generar algo productivo. Por lo tanto, tengo necesariamente que realizar enraizamiento, ¿cierto? Ese tallo tiene que enraizar. Entonces, ¿cómo o a partir de qué procesos yo formo una planta completa en el cultivo in vitro? Una de las opciones es a partir de yemas axilares o preexistentes. De ahí puede partir mi planta o puede ser ese el tejido inicial del cultivo in vitro, como un meristema. Y a partir de ahí yo voy a diferenciar, principalmente lo que se hace es que se diferencie en un tallo, ¿ya? La otra opción, bueno, como consecuencia de morfogénesis de callo, ¿ya? Que se considera la caulogénesis, que es específicamente dar origen a un tallo y que ese tallo venga a partir de un callo indiferenciado. O sea, yo tengo esta masa, ¿cierto? De células indiferenciadas que a través de señales hormonales, que eso se va a ver más adelante, se va a diferenciar ese callo en un tallo, ¿ya? O a través de la inducción de un segmento nodal desde la planta madre. ¿Qué es lo que es un segmento nodal? Es simplemente, voy a tratar de dibujar ahí, un trocito de tallo, ¿ya? Que idealmente tiene que tener alguna yema, ¿ya? Alguna yema lateral que pueda dar origen a un brote, ¿ya? Desde el cultivo in vitro, ¿ya? Generalmente cuando se da origen a estos brotes, a partir de segmentos nodales, estos brotes después se cortan y es todo este nuevo segmento, lo que se, como se dice, se subcultiva, se pasa a un nuevo cultivo o a un nuevo medio de cultivo para que crezca solamente ese brote que salió a partir del segmento nodal. O sea, acá tenemos nuestra morfogénesis de tallo, ¿ya? O a través de la formación de embriones somáticos, o sea, embriogénesis somática. Lo vamos a ver después, pero un embrión somático se comporta de la misma manera que un embrión cigótico, ¿ya? O sea, se puede hacer germinar como germina un embrión cigótico normal que da origen a una plántula, ¿cierto? Con su parte aérea y su parte radicular, porque tiene las mismas, o prácticamente las mismas estructuras que tiene un embrión, estructuras morfológicas que tiene un embrión, pero el origen de este embrión es somático, ¿ya? No es cigótico. ¿Qué es lo que tienen en común? La primera y la segunda opciones, por decirlo así, es que necesito generar raíces adventicias, ¿cierto? Porque como les dije, por ejemplo, en este caso, o en el caso de acá que yo tengo, ese es un callo, por si se lo preguntaban, a partir de ese callo, yo diferencio un tallo, ya sea en estos dos casos que dibujé acá abajo, o en el caso de acá arriba, yo necesito generar raíces adventicias, ¿ya? Para que esta planta yo la pueda sacar del cultivo in vitro y cultivarla en invernadero o en vivero como una planta común y corriente. Entonces, bueno, al iniciar el cultivo in vitro, yo tengo que cumplir ciertas etapas y fijarme en ciertos aspectos del cultivo in vitro. Uno de los primeros es el explanto. ¿Qué es lo que es el explanto? Es el material del cual yo voy a partir mi cultivo in vitro, o sea, cuál va a ser mi material inicial. Esto va a depender del tipo de cultivo inicial, del propósito de mi cultivo in vitro y de la especie a la que yo voy a propagar. Por ejemplo, si yo quiero propagar una especie o un individuo porque tiene características que me interesan mantener, que es un individuo, un clon, yo no puedo partir mi cultivo in vitro necesariamente de embriones, ¿cierto? Porque no me aseguro que todos tengan la misma información genética. A lo mejor yo podría partir el cultivo in vitro mediante la inducción de nodos o segmentos nodales que se llaman. Son estos trocitos de tallo que tienen una yema. La especie a propagar también depende mucho, o sea, de qué tan recalcitrante o qué tan difícil sea propagar esta especie por los diferentes métodos que tenemos de cultivo in vitro. A lo mejor si tiene problemas para enraizar, voy a pasar a no el enraizamiento adventicio, sino que a lo mejor voy a primero hacer una morfogénesis indirecta con formación de callo primero. Si voy a hacer, si necesito una morfogénesis indirecta a partir de callo, la pregunta es de dónde voy a sacar el material, ya de una hoja, de un trozo de tallo, por eso depende mucho de la especie. Otro es, ahí dice, aislamiento e incubación. Y acá, porque mi principal objetivo es que cuando yo instale el cultivo in vitro o cuando yo ya sepa cuál es mi explanto, o sea, el tipo de material que yo voy a ingresar, a mí me interesa que una vez yo lo establezca en condiciones in vitro, eso sea aséptico. O sea, me interesa que el material no esté contaminado con bacterias, no esté contaminado con ningún tipo de virus, no esté contaminado con ningún tipo de hongo. Más adelante vamos a ver que el cultivo in vitro, los geles, que es básicamente el sustrato en donde se instala el cultivo in vitro, tiene alguna fuente de carbohidratos como sucrosa. Aparte de las plantas, a los hongos, a las bacterias, les gusta mucho la sucrosa, obviamente, y una vez yo instalo mi cultivo en condiciones in vitro y si ese explanto que yo ingrese está contaminado, por ejemplo, con una bacteria, lo más probable es que en condiciones in vitro esa bacteria prolifere y termine matando mi explanto. Por lo tanto, es vital que yo tenga condiciones asépticas y estériles en el cultivo in vitro. Una forma es, por ejemplo, que yo establezca plantas en condiciones de invernadero donde la propagación de algunas enfermedades, de algunas bacterias u hongos puede ser mucho menor. Mantengo un ambiente limpio, puedo ahí a lo mejor tener algún cultivo de mis plantas y una vez yo vea que estas plantas están libres de enfermedad, yo las puedo sacar el explanto, que por ejemplo, en este caso acá tengo una hoja, y ingresar eso al cultivo in vitro, asegurándome que no tenga ningún tipo de enfermedades que puedan propagarse dentro del cultivo in vitro. Por lo tanto, acá tengo por una parte la asepsia del tejido, o sea, el tejido con el que yo inicio el cultivo in vitro y cómo lo mantengo a lo largo del cultivo in vitro tiene que estar aséptico. Los tejidos que yo ingreso, ya sea semillas, hojas, segmentos nodales, raíces, lo que sea, yo los puedo desinfectar. Fórmulas para hacerlo hay muchas. La mayoría incluye alcohol, ahí puse Quix, porque generalmente es lo que más se utiliza, pero sirve cualquier detergente. Agua, y más abajo en el video no se ve, pero dice también agua oxigenada, ¿ya? No al 100%, obviamente. Cloro también se utiliza. Uno puede mantener el cultivo ahí esterilizándose por un... Generalmente los procedimientos de asepsia duran remojos por 5 minutos, 10 minutos, para eliminar cualquier posible hongo o bacteria que esté en nuestro tejido. Lo otro es la esterilización. Y eso se refiere no al tejido en sí, pero que yo voy a ingresar al cultivo in vitro, pero sí hace referencia a lo que es el material con el cual yo voy a trabajar. Hace referencia también al medio de cultivo y al ambiente en el que yo voy a trabajar el cultivo in vitro. Por como está el video, no aparece, pero abajo aparece cómo yo puedo esterilizar. Una de las opciones son la cámara de flujo laminar y la autoclave. Estos dos componentes son muy importantes para el cultivo in vitro. No pueden faltar. O sea, cuando uno piensa en instalar cultivo in vitro, uno tiene que pensar que hay que tener una cámara de flujo laminar y una autoclave. ¿Qué es lo que...? Partiendo por la autoclave, esta es una autoclave vertical que es de las más típicas que existen. Y si se fija, es una olla a presión. Funciona igual que una olla a presión. Tiene arriba una tapa de acero y si se fijan, cada una de esas cosas negras son tornillos. Entonces, yo pongo adentro el material que quiero esterilizar. Por ejemplo, si yo voy a ocupar las pinzas, los bisturí, las platas petri con las que yo voy a trabajar, los frascos de cultivo, con el medio de cultivo incluso, esos se meten dentro del autoclave con un poco de agua y lo que hace el autoclave es, con aumento de temperatura y presión, esteriliza todo lo que esté adentro. La presión a la que llegan, o sea, generalmente se utilizan a 120 grados por una hora. Obviamente, bajo esas condiciones, yo no puedo meter mi tejido vegetal ahí adentro porque lo mato. Pero sí es para esterilizar todo lo que yo voy a utilizar en el cultivo in vitro, incluyendo el medio de cultivo. Después, viene acá la cámara de flujo laminar. Y todo lo que yo trabaje, ya sea ingresando el material al medio de cultivo, realizando los subcultivos, que ya voy a explicar lo que es eso, todo lo que yo trabaje, lo tengo que trabajar bajo la cámara de flujo laminar. Y es simplemente, ese es este espacio y lo que hace este equipo es, uno se sienta acá, es como se asemeja a un escritorio, ya todos los materiales están en este espacio acá adentro. Y uno se sienta y trabaja como si fuera un escritorio, pero lo que hace este equipo es tirar hacia afuera, ya, aire estéril, ya. O sea que nada contaminante que ingrese, o si ingresó, por ejemplo, una espora, una bacteria, este aire estéril, la tire hacia afuera. Y también tiene luz ultravioleta. Ideal es que todo el material que yo vaya a utilizar, no el medio de cultivo, pero por ejemplo, si las pinzas, los bisturí, las mascarillas, los alcohol, porque también se utiliza alcohol para esterilizar, para flamear los bisturí, todo eso puede quedar por un periodo de tiempo dentro de la cámara de flujo con luz ultravioleta para asegurar más la asepsia del material que yo voy a trabajar.